Bueno amigos, mi nombre es Diego Oiga Hoy les vengo a hablar sobre el tema de la Ouija Creo que todo el mundo sabe que es la Ouija Si no saben, es una tabla básicamente Que eso no es una tabla, es una cartulina Con letras, el alfabeto Y bueno, aquí es donde dice Supongamos hay un espíritu Si, si lo hay, entonces, o no O me puedo ir, si, goodbye Aquí iban los números, pero es que el que la hizo Estaba muy pendejo y no No las captó Entonces, por favor producción Enfocar aquí, o está enfocado Si, el hizo Los numeritos, acá Mire Si, 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 si Ay no, ágale mejor Bueno Básicamente esta es la tabla Ouija Eso se juega O no se Siga No se juega, sino Se invocan Espíritus del más allá Porque, pues obvio que son del más allá Porque fueran del más acá no serían espíritus La tabla Ouija Se puede decir que es una copia de Del Juego de la copa La copa Era una copa de Transparente Los jugadores Se podía uno O más Colocaban su dedo de índice Sobre la copa Así Y era así Sobre una tabla Ouija Sobre una tabla Con el medio Con el medio Sí Colocaban la copa Aquí encima Y se empezaba a mover Pero la tabla Ouija No tiene la copa Sino tiene El oráculo Que Pues Es así Pero Es más bonito Se hace Básicamente Se coloca Aquí Uno dice Pues no me acuerdo Que se dice Dice algo ahí Entonces se empieza a mover así Y según eso El espíritu le empieza a decir algo Sí Ya Si usted quiere ver el espíritu Por este huequito de aquí Por este Uno hace Y se ve Sí Entonces uno Según lo que dice No Se ve el espíritu ¿Qué más les puedo decir De la Ouija? Bueno Ya Leí un poco En el internet O bueno Me leyeron un poquito En el internet Según lo que decía ahí Era que El que inventó la Ouija Se llamaba Kennard Y La inventó en No La empezó a comercializar En 1890 En 1890 Ya después Él vendió Ese producto Se lo vendió a William Fult Sí William Fult El cual El cual Siguió haciendo El producto Común y corriente Después Él Se lo vendió A otra Persona Pero no me acuerdo Una compañía Que se llamaba Se llama O se llamaba La verdad Parker Brothers Después Ya se empezó A comercializar En Estados Unidos En Norteamérica Y allá Se llamaba La tabla De la bruja Algo así Y en inglés Era ¿Cómo era? Witchboard Witchboard Era Witchboard Ya que más Después Sí Sobre la Ouija Que No No es recomendable Jugarla Porque pues Obvio Nadie sabe Qué va a pasar Es Una tabla ¿Cómo se dice eso? Como que a todo mundo No le reacciona igual Todo mundo No es Como que Mi amigo La juega Y Y a él no le pasa nada Entonces yo voy a jugar A ver qué me pasa No Todas las personas No reaccionan Igual A A la Ouija Pues En este momento Voy a proceder a jugar Ah no mentiras Voy a enseñar Cómo se jugaba La Ouija O se juega Aquí tenemos El tablero Que Con su oráculo Pues Básicamente Eso se hacía así Colocaba uno El dedo Índice Decía Hay espíritus Aquí Y pues Esto empezaba A moverse Solo O pues Según lo que dicen Era Solo Y Según Le decía Yes Y volvía aquí O sea Que si había Espíritus Para que no sepa inglés Sí Entonces Uno le empezaba A preguntar cosas Como ¿En dónde vivías? Y como Como era rolo Entonces decía Bogotá Y ella le decía Sí Y después uno Le decía ¿Me puedo retirar Del juego? No ¿Me puedo retirar? ¿Me puedo retirar Del juego? Que no Y entonces Uno empezaba A hacerle preguntas Como diferentes Para ver Si él Lo dejaba retirar A uno O ella Porque Entrar Es fácil Pero Realmente Salir del juego Es más difícil Y también Uno se puede Encontrar Con espíritus Malos Como con espíritus Buenos Que Pues Los espíritus Malos Son los que En su vida De carne y hueso Así como la de nosotros En este momento Hicieron cosas malas Entonces Están Eso se llama En pena moral Y ellos Quieren hacer Más daño A las personas Y los buenos Los buenos No sabría Cómo decirles Qué son A ver producción Usted sabe Cómo son los buenos ¿Tienen los espíritus? Sí ¿No? ¿Los espíritus normales? Pues los espíritus buenos Son los espíritus normales Ah no Tiene la descripción El metalero Tiene un puntero móvil Pues eso ya lo dije De forma triangular O deformar O transformar También puede ser un vaso vacío En mi metalero del juego Todos los jugadores Ponen sus dedos índices Sobre el triangle Acá al lado del tablero Hay un sí Y al otro lado un no Arriba un hola Abajo un adiós Y en forma circular Las letras del abecedario El hola no está Y al comenzar el juego Cada participante hace una pregunta Y espera que el puntero se mueva Hasta una letra Luego hasta otra Hasta formar una palabra Cueden O sea Como el espíritu era rolo Era Bo Go Ta Sin tilde No es que el man sería así Digamos acá Bo Go Y vuelve acá así Ah sí 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 sería El man la dice todavía una Eh sí Es Ya No es Sí se va a decir Digamos Espera Espera Así se diría El hola no está Porque la producción No lo hizo Y si supongamos Uno le dice ¿Cuántos años tienes? Este cero es Esto es un cero Este cero Esto es un cero Para el que no sepa No es un tachón Entonces ¿Cuántos años tienes? Fun Uno Sun Catorce ¿Eres hombre o mujer? Y aquí le dice Woman O sea hombre No sé qué vas a decir Nada Esta sería mi explicación De qué es la tabla Ouija Eh ¿Qué más les puedo decir? No les puedo decir nada más Eh Porque la verdad no sé nada más En internet Dice lo mismo Todo es lo mismo Todo es lo mismo Entonces no le quiero meter mucho relleno Miren los coordenadores No le puedo meter mucho relleno Porque no me gusta Eh Este fue el video Y nos veremos En el próximo video No Bueno Eh Hasta luego amigos Eh Espero que se les haya gustado Este video Soy muy amotro Y Chao Chao Se destruye una Ouija No hagan esto en casa muchachos Esto es malo Yo solo lo hice para pasar ética No hagan esto en mi! Justine One J-" Jees Je 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 Je